El tema de esta bolsa está en fe. Sí, muy mal. ¿Se ha hablado con el juicio de esto? No, no, no. O sea, yo, mi... Un juicio así rápido, mi elevador, es que se le iba a mal. Que se le ha quedado el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió el mensaje de uno? Sí. Mi impresión es que el interrogatorio, posiblemente con una paracardiana, como consecuencia de la bolsa, se lastima en la cabeza. Esa es mi impresión. Como he tenido muchísimos fallos, es decir, están interrogándole, habiendo en la habitación de los salvos familiares. Yo no he nacido, porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido tres operaciones en el último año. Está mal. Y la hermana dice que le dio con la capucha y, bueno, yo creo que... Yo creo que se le ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto, el real de Buru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martin Martin. Estuvo a punto de quedarse. Al capitán Pintado, yo. ¿Por la capucha? A punto, estuvo de quedarse. Es que se tragaba la capucha. No, no, es que llega un momento en lo que está respirando su conocido de tacón y entonces se está ahogando, se ahoga, se ahoga, se ahoga, sí, o sea, lo de Pinterest se le abre, se, o sea, el tío se ahoga. Y encima no lo está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un punto, si no, no. La capucha debe de ser transparente para que él vea la vida y las sensaciones de muerte que está cogiendo. Gracias. 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 Gracias.